Saludos amigos de su programa Folclore Internacional, hoy me encuentro en mi casa arreglando los trajes del ballet Quisqueya. Como ven por aquí, este es el traje de la bandera, que es el traje típico de la República Dominicana. El programa de hoy se basa en los trajes típicos internacionales. El primer video que veremos hoy es el de una madre que le hace un tutú a su hija. ¿Por qué presento el video de un tutú? Porque el baile clásico es el baile más viejo de todos los bailes del mundo. Entonces esa es la primera historia acerca de trajes folclóricos internacionales. El segundo video será un desfile de niños que representan trajes de todos los países latinos. Y el video que cerrará el programa, un video muy especial de la ciudad de Colombia. Trajes folclóricos de la ciudad de Colombia representando cada región. Un programa de mucho colorido, como este traje dominicano que tiene estampados. Así que espero que este programa sea del agrado de todos ustedes. Hasta el próximo lunes y que Dios los bendiga.